El proyecto de transversal de la Macarena nace hacia el año 2009 con la activación de dos unidades de ingenieros que fueron dispuestas para trabajar en dos frentes de trabajo. Uno, que trabajó desde el departamento del Huila hacia el departamento del Meta y el batallón de construcción del 51, que fue destinado para trabajar desde el municipio de San Juan de Arama en dirección a la URIBE. Bueno, nosotros aquí con el ejército y con las entidades del Estado hemos trabajado unidos como debe ser. El ejército ha hecho una gran labor. Con el batallón de ingenieros hicimos calles, pavimentamos calles acá en el municipio. La mano de obra fue aportada, la parte civil también fue aportada por ellos. Hemos hecho trabajo con los abuelos, con los jóvenes en la parte de deporte, en la parte de cultura. Hemos estado integrados porque es algo importante para nuestro desarrollo también la juventud que hoy tiene Mesetas. Entonces ha sido algo muy importante el ejército en nuestro municipio de Mesetas aparte de la seguridad que también nos brinda. Aquí en San Juan de Arama Meta, gracias al proyecto de la transversal de la Macarena, hemos logrado realizar campañas en la vía de operaciones psicológicas. Hemos realizado puestos de controles psicológicos en los cuales incitamos a las personas a su propio bienestar. Si no salíamos temprano al pueblo, ya fuera a hacer mercado ya fuera a hacer compras para regresar temprano, tenía uno que pensar en quedarse uno en el pueblo porque ya en las horas de la tarde no había transporte, por el mismo acceso a las vías hoy en día ya no, hoy en día ya puede uno salir por la tarde y decir por la noche me trae una moto en 5 o 10 minutos me lleva a la finca. Ha sido una obra de una envergadura total, una envergadura que para todos los habitantes de la región y que nos va a comunicar con otras regiones, tenemos solamente palabras de agradecimiento con el ejército nacional, con el batallón de ingenieros constructores número 51. Es un trabajo que se hace con sacrificio, con esfuerzo, con fe en la causa, trayéndole desarrollo, progreso a la región. Es un trabajo que lo hacemos con anegación, se puede evidenciar metro a metro, kilómetro a kilómetro en la calidad de nuestro trabajo. El ejército nacional tiene que verse como el ejército que es apoyado por la gente. Siéntanse con la tranquilidad que si bien es cierto, tienen una labor muy dura que desempeñar, es altamente agradecida por todos nosotros, los civiles, altamente agradecida y gracias a ustedes por ese apoyo. Sigan avanzando y aunque muchas veces las labores son duras, gracias a ustedes nosotros hoy gozamos de un mejor, mejor estilo de vida. Este es un megaproyecto que en su esencia lo que busca es conectar el Pacífico con el Oriente, teniendo en cuenta que toda la carga que viene de él, entra por el Pacífico, se traiga hacia el terminal de carga de Colombia que es el aeropuerto de Villavicencio. Lo que va a permitir desaturar la vía nacional entre Bogotá y Villavicencio para tener más agilidad y darle transitabilidad y progreso a esta próspera región del Llano. Esto fue algo muy, muy grande, no solamente para nosotros, sino para las personas que están esperando esta gran oportunidad que nos dieron a nosotros también. Como es la gente de la Uribe, la gente de la Julia, la gente con la cual se va a hacer la conexión de la transversal de la Macarena, que es una gente de Colombia Huila. Entonces es una vía que va a traer desarrollo a nivel nacional y en eso estamos enfocados todos. Yo soy sanjuanero, nacido y creado en San Juan de Arama y hace muchísimos años recuerdo que veíamos como una ilusión esa vía pavimentada para nuestro territorio. Hoy en día es una realidad y es una realidad gracias a que el Bicón 51 se apersonó y realizó gran parte de este gran proyecto que es la transversal de la Macarena. Ver esa gratitud de la población, el agradecimiento, que no necesariamente se acerquen a darle un abrazo, un saludo de manos, sino simplemente con que pasen y verle la sonrisa a la población es muy enorgulleceor. El cambio es muy bueno al ver ahora lo que es la gente que se gastaba 4, 5, 6 horas para llegar de San Juan a Mesetas, ahorita solo gastan 30 minutos, 20 minutos. Eso es una satisfacción que nosotros nos llevamos. Nosotros somos del pueblo y necesitamos ayudar al pueblo y debemos ayudar y es nuestra labor y es como nuestros principios. Nunca olvidamos de dónde venimos. Siempre trabajamos y trabajaremos en pro de su bienestar.